Muy buenas tardes, traigo el saludo del director ejecutivo, el doctor Carlos Ernesto Bustamante, quien por motivos de fuerza mayor no ha podido venir, quien habla es la ingeniera Gloria Fuertes Vicente, soy la directora de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas, es decir, para exportar los productos hidrobiológicos, necesariamente nosotros somos los que evaluamos, es mi dirección quien evalúa. Voy a tratar estos cuatro puntos, uno, sobre qué es el SANIPES, dos, sobre los procedimientos para las habilitaciones pesqueras y acuícolas, tres, la supervisión fiscalización pesquera y acuícola y cuatro, el procedimiento para la certificación pesquera y acuícola. ¿Por qué estos puntos? Porque si uno de ellos no se cumple, no se puede exportar, así de sencillo. Quiere decir que se debe cumplir cada uno de ellos, ¿no? Si no hay un buen cumplimiento de cada uno de ellos, simplemente no podemos exportar. Por eso es que hemos considerado colocar esos cuatro puntos. ¿Por qué? Porque el tema de inocuidad alimentaria cobra una progresiva importancia. Los cambios climáticos, la contaminación, el uso de nuevos insumos, de nuevos aditivos en el mundo, ¿no? Hace que realmente pongan en riesgo la salud del consumidor. Y al abrir nuevos mercados, hay nuevas exigencias también por parte de los países destino. Quiere decir que la autoridad sanitaria peruana trabaja directamente con la autoridad sanitaria de los otros países del mundo, ¿no? Y siempre que se hacen los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales, existen barreras sanitarias con estrictos parámetros. Lógico, porque cada país tiene que defender la salud y la vida de sus consumidores. Y si no, no podrían ingresar productos a su país, ¿no? Y si no los controlan, sería peor todavía porque podría darse una serie de enfermedades, epidemias, pandemias. Entonces, el objetivo es evitar que se generen problemas en el consumo de alimentos. Entonces, para el caso nuestro, especialmente de productos hidrobiológicos. Entonces, debe existir una legítima preocupación por la inocuidad. ¿Qué es inocuidad? Es que al momento de consumir yo un alimento, no me haga daño, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Tampoco haga daño a mi generación. Quiere decir que yo no lo voy a pasar a mis hijos, ¿no? Si soy hombre o mujer que va a tener hijos, no debería transmitir, digamos, las enfermedades a través o por causa del consumo de un alimento. El caso de los metales pesados, por ejemplo, van directamente a las células. Y cuando se genera, digamos, la procreación puede transmitirse, puede pasar parte de esas células. Entonces, es por ello que, como también algunos insumos que pueden dañar las células y puedan generar, de repente, algunas malformaciones en el ser humano. Es decir, por ello es muy importante. Ya no basta con ofrecer productos a bajo costo, sino que además requiere una sanidad y procedencia controlada. Quiere decir, ¿de dónde procede? Procede del mar, procede de la acuicultura marina o de la acuicultura continental, para el caso de Sanipés. Pues, entonces, yo tengo que saber cómo realmente procede y si hay control en toda la cadena productiva. Porque si no hay control en toda la cadena productiva, simplemente no vamos a poder exportar. ¿Qué es Sanipés? Es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, que viene a ser el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera acuícola y de piensos de origen hidrobiológico en el ámbito de su competencia. ¿Qué significa? Que si yo traigo organismos vivos, como ovas de trucha, ¿no? Por ejemplo, tengo que controlar la sanidad del animal, que este organismo vivo, digamos, no me traiga enfermedades que vayan luego a afectar las zonas de cultivo. Si los llevo a una laguna, que no afecte a toda la laguna y toda la cadena, el rosario que va durante el río. Si los llevo a un estanque, igual que no dañe a ese estanque, el agua ingresa y sale. Por lo tanto, el agua va a ser la vía de transporte de estos microorganismos. Y no va a dañar solamente esa poza, sino va a dañar a todo lo que venga en adelante. Por otro lado, también el tema de inocuidad. La inocuidad de alimentos y piensos. Piensos son aquellos alimentos que están destinados para los animales que terminamos consumiéndonos nosotros mismos. Es decir, el alimento balanceado que le doy, por ejemplo, a la trucha. Ese alimento balanceado que le doy a la trucha es un pienso. Y el sanipés lo controla, ¿por qué? Porque al final la trucha lo va a consumir el ser humano. Si en caso fuera un alimento para una mascota, por decir, para un gato, para un perro, no es competencia del sanipés. Solo es de competencia del sanipés cuando este alimento es destinado para el consumo de otra especie hidrobiológica y que va a terminar en nuestra pancita, ¿no? Como parte del alimento. Así es. Hay un marco legal. Tenemos la ley de creación del sanipés. Pues antes el sanipés estaba formando parte de una dirección del Instituto Tecnológico de la Producción. Luego hay una creación como organismo público descentralizado, que es la ley de creación, la ley 3063. Luego tenemos el decreto supremo 012, que es el reglamento de la ley de creación del sanipés. El decreto supremo 009, que es el reglamento de organización y funciones del sanipés. Y acá hay una norma muy importante, que es la ley marco, ¿no? Que es el decreto legislativo 162, que es la ley de inocuidad de alimentos del país. Y dentro de esta ley de inocuidad de alimentos del país, se establece bien claro a tres autoridades competentes de nivel nacional. Senasa, que se encarga de controlar y vigilar todo lo que son alimentos agropecuarios desde la zona de crianza o desde la zona de cultivo hasta el procesamiento primario. La digesa, que se encarga de vigilar y controlar todos los alimentos industrializados, así como también los alimentos elaborados. a excepción de todo lo que es pesca y acuicultura. Y el sanipés, que se encarga de vigilar y controlar toda la cadena productiva de pesca y acuicultura desde la zona de extracción o desde la zona de cultivo hasta el consumidor final. Y está reglamentado por el decreto supremo 034. Asimismo, en este reglamento se le dan responsabilidades y como también derechos al consumidor. Es importante que como consumidores leamos este reglamento. Hay principios, hay principio de precaución, principio de cautela, principio de defensa al consumidor. Hay todo un conjunto de principios. También hay responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades, dentro del decreto supremo 034, el artículo número 8 es bastante claro, donde indica que el incumplimiento de la ley genera responsabilidad administrativa independientemente de la civil y penal. ¿Por qué? Porque la aplicación y el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos es para todo ser humano que está en cualquier eslabón de la cadena productiva. Si el alimento es donado, si el alimento es importado, exportado, si el alimento es comercializado en mercado nacional o si el alimento está en transporte. Es decir, todo manipulador es responsable de la inocuidad de alimentos. Y suponiendo que por alguna razón hay una intoxicación, hay un envenenamiento, o se llegue a la muerte por consumo de alimentos, este reglamento, el artículo 8, dice que hay responsabilidad administrativa independientemente de la civil y penal. Entonces, quiere decir que tenemos que asumir esas responsabilidades. También tenemos el decreto supremo 040, que es la normativa sanitaria de las actividades pesqueras y acuícolas. No está acá, tenemos otro decreto supremo, que es el 07, que es la norma para todo lo relacionado a moluscos bivalvos. ¿Cuáles son las funciones del servicio o del organismo nacional de sanidad pesquera? Formular y proponer la política sanitaria pesquera del país. En el tema, ojo, sanitario, inocuidad y sanidad animal. Desarrollar las acciones de supervisión y fiscalización en el ámbito pesquero y acuícola. Es decir, lo que el operador está cumpliendo, lo que las plantas están cumpliendo, ¿quién los supervisa? ¿Quién los fiscaliza? Es el sanipez. Emitir documentos habilitantes y certificación oficial sanitaria. Es decir, si yo, como operador, aplico bien las normas, requiero procesar en una planta que cuente con habilitación sanitaria. Entonces, el protocolo de habilitación sanitaria, lo que me va a decir, que sí, efectivamente, mi planta está cumpliendo con su sistema HASAC y prerequisitos. ¿Dónde lo manda? ¿Dónde lo ordena? Es justamente en la ley de inocuidad de alimentos, dicen cumplimiento del sistema HASAC y prerequisitos. ¿No? La 040 es la aplicación, justamente, de los requisitos mínimos, ojo, mínimos, ni siquiera dice como máximo, sino son requisitos mínimos. Igual que la 07, son requisitos mínimos. ¿Qué significa? Que lo mínimo que yo tengo que hacer es lavar bien el vaso, ¿no? Lo mínimo que tengo que hacer es asegurarme que no esté contaminado y que el agua esté libre de patógenos, libre de metales pesados, ¿no? Entonces, es lo mínimo que yo tengo que hacer. ¿Puedo hacer más? Sí. ¿No? Desarrollar planes, programas y proyectos de investigación científica y tecnológica vinculada a sanidad. Siempre nuestras normas de las tres autoridades competentes están basadas en requisitos exigidos por otros países o por la norma internacional del Códex Alimentarios. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos como país tener nuestros propios requisitos, ¿no? Y como necesitamos tener nuestros propios requisitos, entonces necesitamos desarrollar investigación en el tema de inocuidad. Y para desarrollar investigación en los temas de inocuidad, debe tener la autoridad, las condiciones, los planes que permitan estipular y crear y desarrollar estos proyectos de investigación. Este es el organigrama funcional del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. Tenemos un consejo directivo, una dirección ejecutiva y cuatro direcciones de línea. Estas cuatro direcciones de línea, una de ellas es la dirección sanitaria de normatividad pesquera y acuícola, que es esta dirección que se carga establecer las normas, ¿no? Tenemos la dirección de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola, es la que supervisa y vigila lo que les había comentado en la diapositiva anterior. Tenemos la dirección de habilitaciones y certificaciones pesqueras y acuícolas, es la dirección en la cual estoy a cargo. Y esta dirección es la que emite los protocolos habilitantes, como también emite el certificado oficial sanitario, que es para el comercio nacional y comercio internacional. Y tenemos la dirección de sanciones. Si el producto está contaminado, ¿a quién hay que sancionar? Si se incumplió, si se adulteró el producto, ¿a quién hay que sancionar? Entonces, existe una dirección de sanciones. Bueno, estamos a nivel nacional, ha crecido en 2016, este año también estamos creciendo, es decir, tenemos puestos para lo que es la certificación de comercio internacional en Tumbes, en Tacna, en Madre de Dios, y estaremos abriendo uno en Puno, para todo lo que es comercio con Bolivia. Requisitos previos. Los procedimientos para la habilitación pesquera y acuícola. Es decir, cuando yo considero que realmente mi planta o mi embarcación o mi centro de cultivo cumple con requisitos. El proceso para la obtención de habilitación sanitaria de los establecimientos, obedece a todo un cumplimiento de una actividad y articulada al tema sanitario. Como les decía, la norma internacional es la del Códex de Alimentarios, que es un acuerdo en la cual los países miembros de la Organización Mundial del Comercio y miembros de las Naciones Unidas han establecido que esta norma debe servir como guía y como base para que todos los países desarrollen sus normas y procedimientos alineados a la norma internacional y enmarcados dentro de las medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Y es así como que nuestro Decreto Supremo 040 y la 07 están enmarcadas dentro de estas normas. Y para ello, para el cumplimiento, se debe implementar el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control y las buenas prácticas de manufactura con sus procedimientos operacionales estandarizados. Asimismo, contar con un procedimiento de trazabilidad de los productos. Y si mi producto está yendo a un mercado que es exigente como la Unión Europea o como Rusia o como China o como Argentina, estos países también tienen sus propios requisitos, sus propias exigencias. Por lo tanto, debo cumplir con las normas sanitarias del país hacia donde se dirige mi producto. Bien, se ingresa una solicitud vía Mesa de Partes. Tenemos un área de evaluación de documentos en las cuales los evaluadores son profesionales con experiencia, con amplio conocimiento. Ellos evalúan la documentación. Una vez que la documentación esté adecuada, se hace una solicitud de auditoría a la Dirección de Supervisión y Fiscalización. ¿Por qué? Porque esta dirección cuenta con inspectores a nivel nacional. Por eso les puse el mapa en el cual estamos a nivel nacional. Entonces, el administrado va a solicitar una auditoría de cumplimiento. Quiere decir que cuando ingresa su documentación está su plan HASAC, está su buena práctica de manufactura, está sus procedimientos operacionales. Esos documentos nosotros los trasladamos al área de supervisión y fiscalización. Ellos lo estudian, lo leen bien, y el administrado solicita una auditoría. Entonces, planifican una auditoría, van a la planta y en la planta verifican que cumple el plan HASAC y sus prerequisitos. Harán una visita de cómo están las instalaciones, si hay hermiticidad o no hay hermiticidad, si realmente las uniones son de media caña y no ángulos de 90 grados, el flujo del proceso, si hay control de los productos, cómo es el ingreso de la materia prima, cómo es el almacenamiento de la materia prima, cómo, digamos, hacen la manipulación o retiro de los residuos, es decir, si están las áreas realmente bien definidas, las zonas de bajo riesgo y las de alto riesgo, es el inspector quien va a la planta y levanta un acta de inspección. Es acta que se levanta en la auditoría de la infraestructura, tiene resultados de la auditoría y es enviado nuevamente a mi dirección, donde los evaluadores verifican. Si cumple, se emite el protocolo de habilitación sanitaria. Y si no cumple, enviamos observaciones al administrado, a fin que el administrado pueda levantar esas observaciones, porque no es posible entregar un protocolo de habilitación a una planta que no cumple sanitariamente. Por ejemplo, no tiene control sanitario del agua. No sabemos si el agua es potable, está libre de metales pesados. Entonces, ¿cómo emites un protocolo de habilitación? El protocolo de habilitación lo que le permite a la planta es procesar. Y si no cumple, simplemente no se les puede emitir el protocolo de habilitación. Ahora, hay incumplimientos de fondo, como el caso del agua, y hay incumplimientos de forma. Cuando son de forma, entonces se les dirá, ustedes tienen que cumplir, de repente, adecuar, mejorar, no sé, se me ocurre, de repente, la puerta del garaje, que no tiene nada que ver con la zona de procesamiento, pero que está lejos. Entonces, puede arreglar. De repente, a esa puerta del garaje le faltó pintura, o qué sé yo, o mayor identificación. Pero son de forma, no son de fondo, no se está poniendo en riesgo la inocuidad del producto. ¿Bien? Existe un texto, dentro del texto único de procedimiento administrativo, existe un proceso, el proceso número 7, el 07, ahí lo pueden ustedes identificar, en la cual está todo el procedimiento, está el costo, están los plazos. Ahora, no es que ese plazo se me va a cumplir tal cual. Si yo tengo observaciones, ya no se cumple el plazo. ¿Por qué? Porque será hasta cuando levante las observaciones. Entonces, eso es muy importante. A veces dicen, me están demorando el protocolo de habilitación, pero ¿qué es lo que pasó, señor? Usted tiene observaciones. Y si usted tiene observaciones, es lógico que tenemos que evaluar si las observaciones realmente ustedes lo han levantado o no han levantado. Pero y si no las han levantado, ¿cómo es que podemos emitirle protocolo? ¿No? Entonces, esos 18 días es para un expediente que realmente no tiene observaciones, está cumpliendo tal cual están establecidos los requisitos. Hay requisitos que, además de lo que te pide el texto único de procedimiento administrativo, son específicos. ¿No? En el caso de plantas conserveras, ¿no? Se solicita el estudio de penetración de calor en formato digital o PDF. ¿Por qué? Porque las conservas necesitamos conocer cuál es la esterilidad comercial del producto. Y eso está en función a la especie, en función a la presentación, al tipo de envase. Entonces, el objetivo es garantizar. Nosotros tenemos una bacteria muy peligrosa que es Clostridium botulinum. Y Clostridium botulinum crece a muy bajas temperaturas y soporta muy altas temperaturas. Tiende a esporular. ¿No? Entonces, el objetivo es que inactivara esta bacteria. Porque si no la inactivamos, ¿qué es lo que va a pasar? Al romperse, ¿no? La espora segrega un líquido, la toxina, ¿no? Que es el botulismo. ¿No? Esta toxina llega incluso a matar a la persona. Entonces, es muy importante este estudio de penetración de calor en las conservas. ¿Por qué? Porque nos va a dar justamente cuál es ese rango de temperatura y tiempo en la cual debe ser el autoclavado en las conservas. ¿No? Y es todo un estudio. En el caso de plantas de segunda transformación de aceite de pescado y también establecimientos que elaboran piensos, hay que tener la copia legalizada o fedateada de la licencia de funcionamiento municipal. La memoria descriptiva, es decir, el desarrollo del diseño y construcción de acuerdo a la normativa vigente. Remitir dos juegos de planos originales. ubicación que debe estar firmado por el arquitecto o ingeniero que debe estar debidamente colegiado, o sea, respaldado por el colegio profesional. Distribución de áreas firmado igual por el arquitecto o el ingeniero bajo las mismas condiciones, colegiado. instalaciones sanitarias firmado por el ingeniero sanitario. Y el certificado de habilidad original y vigente emitido por el respectivo colegio profesional. Estamos actualizando el texto único de procedimiento administrativo con la finalidad de hacer una simplificación administrativa para que ya no incluyan este certificado de habilitación. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos solicitar el acceso directamente al colegio de ingenieros y podemos evidenciar que sí, efectivamente, el ingeniero o el arquitecto o el colegio de arquitectos están habilitados. Entonces, es una forma de cómo reducir algunos documentos que realmente pueden ser de acceso público y el administrado no tenga que estar haciendo pagos adicionales, porque contar con un certificado de habilitación es un costo, además. En caso de renovación para plantas de segunda transformación, se presentará, además de los requisitos ya mencionados, la declaración jurada de que no hay modificación de los suscritos o descritos en el párrafo 8. Quiere decir que la memoria descriptiva es tal cual. ¿En qué concluye? En la emisión de un protocolo de habilitación sanitaria. Este es el protocolo de habilitación sanitaria. Cuando produce la planta, llámese conservas o llámese aceite, productos congelados, en sus etiquetas tiene que figurar ese número de protocolo de habilitación sanitaria. En este caso, por ejemplo, para esta planta es el PTH 181-16 Sanipes. Entonces, si yo veo un alimento, vamos a simular que este es un alimento, una conserva, y yo encuentro ese protocolo de habilitación sanitaria, no es necesario tener registro sanitario, porque este protocolo que me está diciendo que tiene un sistema HASAC y prerequisitos en cumplimiento. Es así. O sea, con un protocolo, yo no necesito registro sanitario. Pero si además me piden registro sanitario, en el caso del Sanipes, solo emitimos registro sanitario para aquellos productos que provengan de plantas con habilitación sanitaria. Quiere decir que tengan un protocolo de habilitación sanitaria. Y si es del exterior, si ustedes quieren traer productos de otros países, pues si no es un protocolo de habilitación susimilar, pero que me garantice que aplica en su proceso el sistema HASAC y prerequisitos. De lo contrario, no podemos emitir registro sanitario. Este es uno de los requisitos, requisito número uno, por ejemplo. Podemos saber, yo de repente digo, oye, todo es engorroso y cómo hago, es toda una inversión, pero puedo buscar los servicios de una planta y puedo lograr producir en una planta. Porque también puedo hacer eso, ¿no es cierto? O sea, no me puedo limitar solamente a decir voy a tener mi planta habilitada porque es toda una inversión. Entonces, yo puedo buscar en la web de Sanipés y ahí tienen el acceso, qué plantas cuentan con protocolo de habilitación sanitaria vigente. Ingresan, ahí está enmarcado en rojo y es allí donde ustedes pueden ingresar y luego verifican para qué producto o si tienen, alguien les ofrece una planta y dice, mira, mi planta tiene habilitación, colocas el nombre de la planta y busca si realmente está activa o está suspendida, porque también se suspende cuando no cumplen con la normativa. Protocolos de habilitación sanitaria emitidos, acá lo tenemos para el 2016, fue 2,620, un total a diciembre. En lo que va del año del 2017, vamos con 2,374. Imagínense. Entonces, quiere decir que cada vez esto va en forma ascendente. Y eso es importantísimo. Quiere decir que ya hay más conciencia, más involucramiento de parte del industrial o de parte del administrado en que realmente va a mejorar su comercialización, su negocio va a ser, digamos, sostenido cumpliendo la normativa sanitaria. Una vez que tengo el protocolo de habilitación, ¿cuál es la función de la supervisión y fiscalización? Fiscalizar toda la cadena productiva. Esta es la cadena productiva de Molusco y Vivalvos. Desde la zona donde se desarrolla la actividad acuícola. Si son bancos naturales, por ejemplo, en el Callao hay un banco natural de Concha de Abanico, ¿no? Lo hemos cerrado. ¿Por qué lo hemos cerrado? Porque tiene altos indicadores de contaminantes. Tiene virus hepatitis A, por ejemplo. Tiene Echerichia coli. Lógico. Toda la descarga de lima que va, ¿no? Es lógico que contamine. Ahora, ¿no se puede procesar? Sí se puede procesar. ¿Qué hago para procesar? Porque la autoridad me está diciendo que está cerrado. ¿No? Entonces, hay algo que se ha dejado de hacer en nuestro país y es las depuradoras. Las depuradoras. Es necesario que ustedes vean un negocio por ahí. Una depuradora es como una piscina, ¿no? Son piscinas. La cual ingresa agua de mar limpia, controlada, con filtros, ¿no? Luego pasa un V. Es agua de mar. Ahí colocan las conchas de abanico. Ingresan. Un lavado, otro lavado. ¿Por qué? Porque como son filtradoras, ingresa el agua y lo elimina. Entonces, dependiendo la carga microbiana, ustedes van en una semana y ya tienen las conchas libres de contaminantes. Ese negocio es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Listas para comercializarlas. Pides a la autoridad que te habilite tu centro depurador, que te imita tu protocolo de habilitación, donde va a establecer qué controles vas a desarrollar y en base a ello, ¿no? Cumpliendo, vas a demostrar que estás limpiando conchas de abanico. No solamente conchas de abanico. Lo puede hacer con choros, lo puede hacer con almejas, con navajas, navajoles, con todos los moluscos bíbalos. ¿Se dieron cuenta? Interesante, ¿verdad? Entonces, ese es un negocio que no se ha desarrollado en nuestro país. Se cerró porque se dio la alerta por virus hepatitis A en el 2008. Nos suspendieron el comercio. Entonces, se ha dejado de trabajar. Se puede retomar, sí se puede retomar. Entonces, es importante. Y no solo para el mercado internacional, también para el mercado nacional. Tenemos derecho a consumir sano. ¿No? Así es. Igual, las embarcaciones que transportan, porque qué bonito la zona está libre, contaminantes, todo, para que luego en la embarcación lo arruinemos. La embarcación lleva combustible. Para que opere la embarcación, se derramó y se contaminó y la malograste todo. ¿Cuánto costó mantener la zona libre? Es un montón. Si no me equivoco, estaba por cada punto de monitoreo, 2 mil dólares. Son mínimo 5 puntos de monitoreo y son semanales, échenle pluma. Para que luego en la embarcación la malogres. No puede ser, ¿no es cierto? La descarga. Es muy importante en la zona de descarga. Ahora, ¿qué es lo que encontramos común en nuestros desembarcaderos? Si ustedes han visitado y si no han visitado, visítenlo. Llega el pescador con su lancha, agarra agua de la playa y lo agrega para sacar rápido el pescado. ¿Y cómo está esa agua? Ahí se lavan las embarcaciones. Y si hay restaurante, todo tira para ahí. Y encima, de repente, hasta un colector de la ciudad está llegando ahí. O sea, tu embarcación sanitariamente, tu zona de cultivo sanitariamente. Llega al desembarcadero y la malograste. Y encima arriba te esperan los perros, las personas que arrastran las mallas o arrastran el pescado. Cuando son pescados grandes, agarran, lo arrastran, lo llevan arrastrado, le cogen de acá las agallas, arrastrado. Y no es correcto. ¿No? El procesamiento primario. La calidad de agua que estamos utilizando. Y en todo ello, miren, desde la embarcación, el hielo que se utiliza. El hielo es muy importante. ¿Por qué es importante el hielo? A veces dicen, no, yo no uso hielo. El hielo es muy importante. ¿Por qué? Y además, mantener la temperatura máximo, ojo, máximo 4,5 grados centígrados. Y cercano a cero, tampoco cero grados, porque empieza la solidificación del agua. Y si se solidifica el agua, va a romper los tejidos celulares y va a valorar la calidad del producto. ¿No? Va a ser más flácido. Y en ese rango, entre cero a cuatro, coma cuatro grados centígrados, mantenerlo va a evitar que crezcan patógenos, especialmente los patógenos. Salmonella, Echerichia coli. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Y cuanto más bajo, cuando está menor a tres grados, evitamos la proliferación de Staphylococcus. Evitamos la proliferación de aquellos microorganismos que soportan muy bajas temperaturas. En el procesamiento industrial igual, tenemos que tener mucho cuidado, por eso que aplicamos el sistema HASAC y prerequisitos. Y cumplir con los requisitos para los mercados internacionales a fin que no nos rechacen. Nuestros productos son muy apetecibles en los mercados internacionales. ¿No? Yo lo he llamado un sistema del mar a la olla. ¿No? En la cual, este sistema del mar a la olla me permite monitorear el agua, me permite controlar todas las linternas, si fuera concha de abanico, clasificar bien las conchas de abanico, hacer un buen procesamiento primario, tener un buen control en el congelado, tener un buen control en lo que es la estiva, el envío, y todo basado en controles físicos y microbiológicos, de tal manera que me permitan demostrar que mi producto es inocuo. Y este sistema tiene que cumplir una práctica de mejora continua. No sé si ustedes han escuchado a Deming. ¿Cuántos han escuchado a Deming? Uno. Solo uno. Deming, un norteamericano, ¿no? Que le creían loco cuando hablaba, pues, de los controles, de que hay que evaluar, que hay que planificar, que hay que aplicar, decía, este está loco. Y encima, con tratamientos estadísticos, menos todavía. Se fue a Japón. Y justo Japón también estaba con su proceso de desarrollo industrial. Y Japón, ¿no? Se encuentra con Ishikawa, ¿no? y hicieron un dúo muy importante. De tal manera que a Deming le nombran padre de la calidad japonesa. Imagínense. ¿No? Entonces, yo no puedo mejorar lo que yo no controlo. Y yo no puedo controlar lo que yo no conozco. Es como en la casa, ¿no? ¿Cómo controla a mi hijo si no sé cómo es mi hijo? ¿Me voy a empezar a dudar de todo? ¿O voy a confiar todo? Entonces, yo tengo que conocer al hijo, pues, ¿no? Para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, qué le apasiona, quiénes son sus amigos, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer parámetros de control, ¿no? Entonces, voy a establecer los parámetros de control y en base a ello lo voy a controlar. Y cuando lo controlo, voy a evaluar, ¿no? Voy a evaluar si realmente está cumpliendo con los parámetros de control o no. Oye, le he dicho que ya es 10 de la noche y me está llegando 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Ya no cumple con el parámetro de control. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una acción correctiva. ¿No? Y volver a controlar. Entonces, ese que es individualizado en uno, también se puede hacer en un sistema, en una planta, en un proceso, en una producción o en un sistema productivo. ¿No? Ese es el principio de Deming. Mejora continua. Un autoanálisis. Oye, ¿cómo estoy yo? ¿Qué quiero hacer mañana? ¿Para eso qué me falta? ¿Qué tengo ahora y qué me falta? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿No? ¿Me gusta asumir retos o no? Entonces, ese tema personal también es muy importante. ¿No? Y ese es el perfil de persona que debería participar en estas cadenas productivas. O sea, yo no puedo meter en una cadena productiva a alguien pesimista que se duerme. Bueno, pues, voy a trabajar porque no me queda otra. Fatal. Porque de lo contrario no va a lograr hacer la mejora continua. No se va a involucrar. Y lo que queremos es involucramiento, pasión por lo que hace. Personas felices. A mí una vez me decían, ¿qué quiere de personal que está a tu cargo? Que sea feliz. Simplemente que sea feliz. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace lo que le apasiona es feliz. ¿No? Y empieza a buscar más, más, más y aporta. Se involucra. Ingeniera, quiero hacer tal cosa. Ingeniera, yo creo que esto, ya, listo, vamos a hacerlo, vamos. Lo evaluamos y vemos si es posible, lo hacemos. Entonces, eso necesitamos. Entonces, es muy importante manejar las buenas prácticas a bordo. La embarcación. Verificación de las condiciones de diseño de las embarcaciones. Su control en limpieza y desinfección. el diseño que debe evitar daños físicos al pescado. Yo tengo que saber por dónde es la zona de achique de la embarcación. ¿No? Para que en la zona contraria yo pueda levantar el pescado. La zona de achique, ¿qué cosa es? ¿Saben alguien? ¿Saben alguien? Así es. Por eso, cuando los varones dicen, ¿no? Están en el mundo pesquero, generalmente dicen, vamos a achicar, dicen, ¿no? Cuando quieren ir al baño. ¿Por qué? Porque van a eliminar justamente los residuos del organismo. Y en una embarcación se dice zona de achique, ¿por qué? Porque por esa zona se eliminan los residuos, ¿no? Los fluidos, ¿no? Que son contaminantes. Y si por esa zona yo voy a levantar el pescado, ¿qué es lo que va a suceder? Lo contamino. Lógico, así de sencillo. Entonces, por eso es muy importante conocer y tener claro ese diseño y construcción. Y yo les he puesto ahí arriba un cuadrito, mira, su equivalencia igual con la norma de la Unión Europea. ¿Se dieron cuenta? La 852. O sea, no estamos alejados. Esa es equivalencia. Por eso yo siempre digo, cuando me dicen, ingeniera, ¿pero es que el mercado no? No, un momentito, sí somos equivalentes. Ahí está la equivalencia. Nuestra norma es equivalente, señores, con los otros mercados del mundo. ¿Ven? Por si acaso, lo van a subir, me dicen, ¿no? O sea, va a estar a disponibilidad para que ustedes puedan bajarlo y tenerlo a la mano. ¿No? Verificación de la bodega donde se almacena el pescado. Entonces, yo tengo que saber que dentro de la bodega en qué condiciones está. A veces por el medio pasa todos los ejes, ¿no? De la máquina y está la grasa del pescado, de la máquina. Y muchas veces se mezcla, no está aislado con el pescado. Mal logra esa embarcación, mal logra ese pescado. Entonces, yo tengo que saber cómo realmente estoy verificando la operatividad de la bodega. ¿No? Están los pernos todos oxidados, las maderas astilladas. Por eso que de lo que pesco pues voto las tres cuartas partes y no es justo, ¿no? El mar nuestro es un mar bendito. Dios nos ha bendecido dándonos un mar con tanta biodiversidad y no es justo que pesquemos para votar lo que nos sirve. Todo por una mala manipulación. ¿No? Entonces, la manipulación es responsabilidad del operador. Así es. Por eso es que el protocolo de habilitación le damos solo a aquellos que operan bien. Ya tenemos un proyecto en camino que ya no puedo decirlos porque estamos en proceso. Ya va a salir un proyecto muy interesante. Entonces, contar con protección contra el medio ambiente. A veces tenemos la tapa acá de la bodega y la tapa está acá inserta, acá entro. Pero, ¿qué sucede? Las aves vienen, se paran y acá defecan. Cuando van a abrir la tapa de la bodega todo el excremento del ave llega abajo. ¿Qué se tiene que hacer? Construir una tapa tipo chimenea. ¿No? Entonces, una tapa tipo chimenea, ¿qué hace? Das una lavada, corre el agua, todo, y recién destapas y ya no contaminas el pescado. observaciones a una embarcación. Ustedes al mes siguiente, ustedes nuevamente regresan y verifican qué cosa es, cuántas observaciones han sido levantadas de las 30 observaciones que encontraron ustedes originalmente o ustedes solamente lo hacen una vez al año o solamente esperan una respuesta escrita de parte del armador diciéndoles ya todo está en perfectas condiciones. ¿En qué se basan para ustedes darle una certificación de que en realidad han sido levantadas las observaciones que ustedes han encontrado a esa embarcación que lamentablemente al momento de exportar comienzan a haber una serie de anomalías por la cantidad de alérgenos o bacterias patógenas que son encontradas? Buena su pregunta. Para emitirle un protocolo de habilitar la embarcación tiene que estar operativa en cumplimiento a la norma sanitaria y si no cumple no se le emite el protocolo de habilitación. Ahora, yo he visto no, me permite, me permite, ahora, eso no quiere decir que todas las embarcaciones tengan protocolo de habilitación. En nuestro país no todas las embarcaciones tienen protocolo de habilitación. Así es. Entonces, estamos en un proceso de implementación de los protocolos de habilitación porque digamos quienes realmente están cumpliendo son las grandes embarcaciones y las industriales pero las pequeñas embarcaciones no. ¿Por qué? Porque el consumidor tampoco es exigente en ese sentido. Sobre todo las artesanales, ¿no? Así es. Las artesanales muy poquitas cumplen. Pero, realmente, nosotros vivimos el pescado de los artesanales. hemos insertado este año dentro de nuestro plan por lo menos lograr el 10% de habilitación para... Me va a disculpar, me están pidiendo tiempo y si... Sí, sí. ¿Les parece si dejamos las preguntas al final para poder este... Sí, le agradecería porque si no, no voy a cumplir porque yo quisiera llegar hasta la certificación oficial sanitaria. ¿Bien? El suministro y servicios del personal que trabaja en la embarcación. También es importante los programas de limpieza de los servicios higiénicos, la salud del personal quien está trabajando en las embarcaciones, ¿no? Voy a correr. Las condiciones para la preservación del pescado a bordo, si realmente usan hielo o no usan hielo y la calidad de hielo. La calidad del hielo se mide por la calidad del agua. El agua tiene que ser potable. No puede ser hielo de otro tipo de agua. Las prácticas de higiene y saneamiento en el transporte a la hora del desembarque. No usar el agua de mar que está contaminada. Hay que usar buenas prácticas de desembarque. El hielo también es importante. Tenemos que controlar la temperatura constantemente y sobre todo para aquellas especies en las cuales la generación de histamina es rapidita, es mucho más peligroso todavía. En cuanto a los almacenes y los camiones o los vehículos de transporte, también se tiene, se está emitiendo protocolos de habilitación para los vehículos de transporte, en las cuales se evalúa el diseño y construcción de los vehículos. Las buenas prácticas acuícolas, desde la selección de las zonas que estén libres de contaminantes, el tipo de agua que se utiliza para estas buenas prácticas acuícolas, lo que son los recursos necesarios dentro de la acuicultura, llámese distribución de las jaulas, llámese uso de los tachos para poder disponer en cuanto a lo que es los residuos, todo lo que es manejo de residuos, control de plagas, el control de la calidad sanitaria del agua, que es muy importante, la procedencia de las ovas, de dónde vienen estas ovas, hay que hacer un análisis de riesgo del lugar de donde provienen las ovas, no vaya a ser que vengan contaminadas con algunas enfermedades. La procedencia de los alimentos, como también el almacenamiento de los alimentos, estos alimentos en los cuales no pongan en riesgo al mismo cultivo, porque la mortandad puede darse por elegir un mal alimento, un alimento contaminado, o también pueden pasar algunos contaminantes al producto y el producto va a ser consumido por nosotros. El acondicionamiento de las ovas, igual con buenas prácticas higiénicas, la manipulación en el cultivo, la manipulación y las técnicas de cosecha, los programas de aseguramiento de la calidad. Entonces, tenemos que cuidar toda la cadena productiva, llámese de trucha, llámese de paiche, llámese de paco, de gamitana, de cualquier especie en la cual esté, digamos, destinado al consumidor final y no dejar de lado los controles, los análisis, que es lo que nos va a garantizar los requisitos. Una vez que estos productos hayan llegado a una planta, esta planta de procesamiento debe cumplir con el sistema HACSAC. Los operadores son responsables de desarrollar e implantar los planes HACSAC con sus prerequisitos y la autoridad se encarga de vigilar y controlar que realmente se cumpla lo implementado por los operadores. El sistema HACSAC permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos contra la inocuidad de alimentos. Es decir, en qué momento se va a contaminar y debo controlar y prevenir para que no se contamine. Es un sistema preventivo, no es que voy a corregir después que se contaminó, sino voy a prevenir para que no se contamine. Es por ello que se debe tener una visión integradora de la cadena alimentaria. quien produce, quien consume, quien controla, quien lo manipula y todos construyen la seguridad. Todos. Es decir, nos falta educar más al consumidor para que lo exija y no suceda lo que decía justamente una de las participantes. En una cadena alimentaria todos deben conocer, todos deben cumplir, todos deben ayudar a escribir y todos ayudan a corregir las buenas prácticas de manufactura. Y ello debe evidenciarse en un elemento muy importante que es la trazabilidad. La trazabilidad, si yo solamente hago congelado hacia atrás, ¿de dónde proviene mi materia prima? ¿Cómo ha sido controlado? Y también asegurarme hacia adelante, porque no es justo que alguien me compre una tonelada para mezclar con 10 toneladas de producto contaminado y use mi protocolo de habilitación. Entonces, yo tengo que asegurarme que también hacia adelante no haya fraude. Y la autoridad se encarga de rastrear, es la que vigila y controla que realmente hay buena trazabilidad. Si todo se cumple, el protocolo se mantiene, pero si hubiera un solo requisito que no se cumple, se suspende o se inhabilita, se retira el protocolo de habilitación. Con todo ello, podemos entonces comercializar. Con todo ello, podemos pensar en lograr un certificado oficial sanitario para que mi producto pueda ingresar a cualquier mercado del mundo o en el mercado local. Tenemos dos vías para la certificación. Vía Ventanilla Única y Comercio Exterior que es la BUSE o vía el sistema Traces para la Unión Europea. Hay un solicitante que es el exportador que lo puede hacer a través de la entidad de apoyo. Nuestras entidades de apoyo son laboratorios que son autorizados por el Sanipés que tienen métodos de ensayo acreditados bajo la única norma de equivalencia mundial que es la ISO IEC 17025. Ingresa su expediente a la Ventanilla Única y Comercio Exterior y si va a la Unión Europea al sistema Traces. ¿Qué es lo que ingresa? Toda la información sanitaria del producto. Una vez que ingresado la información sanitaria el evaluador lo que hace es validar. Le da como validado y para el caso de Molusco Vivalvos autoriza el embarque o el llenado de contenedor. La nave no puede salir si no ha habido autorización o validación del Sanipés. Si la nave se fue quiere decir que no hizo cumplimiento de la normativa sanitaria y por lo tanto no vamos a certificar por ningún motivo. Una vez que se ha validado o se ha autorizado y llenado el contenedor puede salir la nave y ingresan la información comercial. Con esa información comercial como resultado emitimos un certificado oficial sanitario. esta es la BUSE ahí tienen el link que dice ingresar al sistema BUSE donde va a ingresar la solicitud única de comercio exterior conocida como SUSE y toda la información que necesitan. El sistema TRAICES que es una herramienta de gestión de los movimientos de animales y productos de origen animal que proceden del exterior hacia la Unión Europea o hacia su territorio. Existe una norma que es la decisión 2003 ¿no? ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué características principales tiene? La transmisión electrónica de la información la gestión centralizada en los datos reglamentarios de referencia la interoperatividad con los demás sistemas de información y el multilingüismo. Nosotros emitimos en idioma francés ¿no? En inglés además del español. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la cantidad y la calidad de la información sobre los movimientos de todos los animales y también de los productos. Proporcionar un sistema de certificados veterinarios electrónicos que permitan a los operadores comerciales introducir la información en línea. Yo entrego mi certificado, mi producto está en camino, pero ya en Europa saben que tengo certificado y cuándo fue emitido. Entonces, cuando me dicen ingeniera, se fue la nave, certifique. No puedo. Uno, porque mi ley no la permite. La ley de los peruanos no lo permite. Dos, porque este certificado está en el sistema TRAICES y ¿qué dice la Unión Europea? Mientras que nosotros le decimos que te vamos a dar un inicio de certificación o preliminar y que ahí vas a entregar toda la información sanitaria porque el comercio internacional lo que hace es que luego la nave sale dos días después o una semana después y es allí donde te damos el certificado. Para Europa no. Sale la nave, sale con tu certificado y si nosotros aplicaríamos eso acá, generaríamos un serio conflicto porque eso no se aplica. Pero sí nos garantiza nuestro sistema que el producto está yendo inocuo. Entonces, de ninguna manera si ustedes lanzaron su nave antes de, lo podemos certificar. de ninguna manera. No es posible. Acá tiene la plataforma del sistema Traces en la cual pueden ingresar. Todo lo que les he explicado de cómo se hace la evaluación está acá. He tratado de resumirlos. Es muy importante la etiqueta original del producto, no la copia. Muchas veces me llega proyecto de etiqueta y yo qué hago con un proyecto de etiqueta y si lo cambiaron, es un proyecto. No, señores. Entregan la etiqueta original con la que está saliendo el producto. Si en la etiqueta me dice otro código de habilitación de planta, estoy poniendo en riesgo la imagen de la autoridad ante los países del mundo. no se puede enviar un producto con un proyecto de etiqueta. De ninguna manera. El acta de inspección y muestreo. Eso es muy importante. Que la planta al momento de la producción esté cumpliendo los requisitos, esté habilitado, no tenga ninguna observación, no tenga ninguna suspensión. porque si lo tiene, simplemente ese producto se inmoviliza. Es un fraude, exactamente. ¿No? El Tupa, el procedimiento 30, están los requisitos justamente para la exportación. Luego tenemos modelos de certificados con fines de exportación, nuestro formato para China, para todo lo que es consumo humano, para lo que es consumo no humano, estamos hablando de harina, estamos hablando de aceite crudo, para Rusia, también tenemos formato para consumo humano directo, consumo no humano le llaman ellos, es consumo humano indirecto, también que nosotros lo conocemos, el caso de la Unión Europea, ¿no? Tenemos de la Unión Europea, también para el tema de OVAS, Argentina, también tenemos formatos, estos son algunos modelos que les he colocado, el caso de Brasil, ¿no? Los requisitos sanitarios que están dentro de los indicadores sanitarios de inocuidad para los productos pesqueros y acuícolas, para el mercado nacional de exportación, en estos momentos estamos en un proceso de actualización, muy pronto para fines de julio debemos tener ya nuestro nuevo manual de indicadores, que son los nuevos requisitos, ¿no? Bueno, este es el, hasta el momento cuánto venimos certificando hasta la fecha, más de 12,785 certificados, digo más porque era hasta el mes de abril, ya estamos en el mes de junio, entrando a julio, se incrementaba mucho más, muchas gracias.